Si bien se puede considerar que su posición era una opción de disputa contra las trabas feudales, por un lado, y por otro, contra aquellas restricciones comerciales que no parecía que fuesen letra muerta, la identificación entre riqueza y moneda, primero, y segundo, el principio de balanza comercial, en cierto sentido, y Smith lo aprecia agudamente, el auténtico prius de esta argumentación era la supuesta identidad entre riqueza y moneda de la que se deriva, como política económica congruente, el principio de la balanza comercial, que en la práctica significaba favorecer las exportaciones como primas y medidas proteccionistas y mermar las importaciones mediante aranceles restrictivos, obteniendo así un saldo activo de moneda, oro y plata, con respecto a las mercancías corrientes. Pero el proteccionismo, la tasa de valores que ejerce como industria dentro de una economía política que esté dirigida por un gobierno que maneja políticas económicas, debería tener como impronta una regulación de esa misma escala de valores y de principios de beneficio que proteja en relación de las situaciones comerciales los derechos de los trabajadores en general. Por consiguiente, considerar que Smith no es otro burgués que disputa a altas burguesías con una mentalidad de pequeño burgués, parcelas de beneficio, sería otro error político. De hecho, el término Balance of Trade proviene, según diversos autores, de la Enciclopedia de Ciencias Sociales de Wilson, Trade Society and the State, que está dentro de Cambridge Economic History of Europa. Así que, de vuelta, estamos hablando de una idea política que nace de regiones que ya venían expoliando al mundo asiático, al mundo africano y al mundo, y a la América descubierta, que en realidad los descubiertos son los descubridores de América, porque ya había habitantes en América, en una relación de omisiones donde aplican el pragmatismo antropológico de que llegaron a tierras salvajes donde habitan salvajes que no tienen sistemas económicos autónomos de sus ideas económicas. Por lo tanto, tienen que traer la lengua extranjera, la cruz y las religiones extranjeras y los sistemas económicos extranjeros a unas sociedades que tienen otros sistemas económicos que no estaban basados en feudalismos. Vale decir que los problemas que nos quiere solucionar Adam Smith nosotros no los teníamos. Un pequeño detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!